Primero trazamos una circunferencia con lápiz y desde el centro de esta trazamos tres líneas continuas diferentes, formando así tres áreas diferentes y a la vez tres líneas diferentes. Ahora, siguiendo la forma de cada una de estas tres líneas, vamos a hacer más trazados, haciendo lo posible por continuar con la misma forma. Aunque, mediante el trazado de estas nuevas líneas, estas van cambiando, en la medida en que nos vamos acercando a la línea de la circunferencia. Así cada una de estas tres áreas se va llenando con una textura conformada por estos diferentes trazados. Así llenamos cada una de estas áreas y aquí, como vemos, se va cambiando la forma del trazado. En la medida en que nos vamos acercando a la línea de la circunferencia, esta línea continua va cambiando. Observemos detenidamente cómo va cambiando la forma, en la medida en que se va cerrando en cada área. En la medida en que nos vamos acercando a la línea exterior de la circunferencia. Luego borramos la circunferencia y procedemos a aplicar el color amarillo y el rojo en forma alternada. Como vemos, al trazar o al colorear en forma alternada, el amarillo y el rojo se va formando un efecto color naranja. Aquí se ve el color naranja. No apliqué este color naranja, apliqué el amarillo solo y el rojo solo. Sin colorear uno encima de otro, simplemente en forma alternada. Y así se logra el efecto color naranja, que es un color secundario. Si alternamos los colores primarios, vamos a obtener un efecto color secundario. En este caso estamos alternando el amarillo primario y el rojo primario. Y al observarlos dispuestos en forma alternada, se observa el efecto color secundario. En este caso, con el color amarillo, el color rojo, alternándolos, se forma el color naranja, pero como efecto. Es un buen ejercicio. Y así obtenemos el efecto color naranja o color anaranjado. Si coloreamos estos trazados solo con el rojo o solo con el amarillo, solo vamos a ver los dos colores primarios. Pero al ubicarlos en forma alternada, vamos a ver el efecto color naranja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!